Rodrigo Javier Noya nació en Buenos Aires, Argentina el 31 de enero de 1990. Es un futbolista argentino naturalizado mexicano, juega como defensa central y su club actual es el Benelts Fútbol Club de Yucatán de la Liga de Expansión MX. Se inició en las inferiores del Club Atlético San Lorenzo de Almagro para luego emigrar al fútbol mexicano. A pesar de haber nacido en la Argentina, toda su carrera profesional la ha desarrollado en México. En 2008 debutó profesionalmente con el Club Tecamachalco de la 2ª División de México, donde permaneció hasta 2011. Ese mismo año fue fichado por el Club Fútbol Mérida de la Liga de Ascenso de México. En dicho club fue considerada una de las jóvenes promesas hasta el futuro, puesto que desde su debut se fue afianzando en la titularidad de los venados. El 18 de diciembre de 2014 se confirma su fichaje por Tiburones Rojos de Veracruz. Debutó con los escualos el día 20 de enero de 2015 en el triunfo de visita 1-2 ante Altamira Fútbol Club por la Copa MX. Su debut en la Liga MX se produjo el 31 de enero de 2015 en el empate 1-1 contra el Monterrey en el Estadio Tecnológico por la jornada 4 del clausura 2015. Del 2017 al 2018 estuvo préstamo en los Alebrijes de Oaxaca. En 2018 terminó su préstamo y por lo obvio regresó a los Tiburones Rojos de Veracruz, aunque terminó jugando con los Alebrijes de Oaxaca ese año. El 17 de junio de 2019 se completó su traspaso al Club Nicaxa. De 2020 a 2021 llegó al Atlético de San Luis con quienes estuvo hasta inicios del 2022, cuando se dio su salida y así su llegada a los Venados Fútbol Club donde se encuentra actualmente y es una pieza clave para los Venados de Yucatán. Pero dime si ya conociste a este jugador déjamelo acá abajo en los comentarios y suscríbete a este canal.